Alermo 2017, estamos con Néstor Saizara, que le damos los buenos días aquí. Gracias por recibirnos donde están acá. Buen día, Alfredo. Buen día, Batuque. Bueno, otro año acompañando con Agromax Aladillo, a la empresa Plas. Por ahí, este año no mucha gente, mucha gente de vacaciones, aprovechando los días medio feos afuera. Anduvo gente más de paseo por ahí que viendo la máquina, ¿no es cierto? Normalmente, Néstor, esto no es el ambiente de venta, de maquinaria. Digo, a ver, hay un Expo Agro que es especialista en eso, pero bueno, hay que estar igual. Sí, sí, ni hablar. Lo que más sirve es Expo Agro o la Agroactiva, que la gente va más decidida por ahí a comprar o a ver qué negocio puede hacer, ¿no es cierto? ¿Y hay otra gente ahí? Sí, otro tipo de gente. Por ahí, lo que tenés acá, que tenés, podés recatar información, información de, hay empresas que tienen el domicilio fiscal acá en Capital, te visitan, después agarrás el dato y bueno, lo visitás, lo seguís, haces un seguimiento y ahí podés hacer una futura venta. ¿Y hoy trajeron toda la última tecnología que tienen? Sí, sí, sí. Ya el año pasado habíamos presentado este producto MAP3 de PLA, que es un producto con alta tecnología y también trajimos la línea DEUS, que la está importando PLA, que viene todo de Italia y Alemania, motor DEUS alemán. ¿Qué va a empezar a fabricar acá? Me dijo Boche. Lo van a empezar a ensamblar, exactamente. Sí, por ahora lo traen en directo de allá, de hecho dentro de poco tiempo vamos a tener ya ensaladillo y bueno, hay mucha gente que es fanática de DEUS, que viene y nos visita y se asombra y bueno, y te cuenta anécdotas. Y allá mismo, tu viejo, la zona aquella, los DEUS que había viejos ahí. Sí, había mucho, en la zona había mucho DEUS. Así que bueno, ojalá que podamos arrancar con esta marca a full. Bueno, Néstor, que tengas una buena esta día y gracias por seguir. Gracias a ustedes, muy amablemente. ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel, con ramo de besos y escuchábamos caer. Sobre los pechos de sí, lluvias de otoño en abril, tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidad o carrusel. Hay baile de mí, pobre de mí. Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a mis pies como un granito siamés Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, alegría! ¡Ay, alegría!